Las clásicas de la Sonora Matancera Con esta cara que tengo se tienen que conformar No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar Por eso que Dios me ha dado se tienen que conformar Si las caras se vendieran a tres y a cuatro kilitos ¿Cuánto daría Roberto por la carita de Vito? Yo no sé si esto va en cuento, si tiene repercusión Por la parte que me toca yo no entro en la discusión No me queda culpa a mí, yo no la pude olvidar Las clásicas de la Sonora Matancera No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar A pesar de ser tan feo, yo una vez tuve una tipa No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar Que trató hasta de amarrarme con brujos y espiritistas No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar No me eché la culpa a mí, yo no la pude olvidar Gracias.